Hola que tal, como estas, yo mal, ando con ganas de llorar Desconsolado por la cruda realidad, que me atormenta sin parar La frente contra el suelo, los pies arrastrados, la sonrisa de un condenado Los vigilantes te pretenden derrotado, obedien dedos y diadiestrado Todo está en orden, marcha bien, normal, cortala con reflexionar Mejor fingirás hacer tonto aparentar, y acatar la autoridad Y ya estamos muertos, ya podemos descansar en paz Ya estamos muertos, ya podemos descansar en paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!